El equipo Real Estelí, campeón del fútbol nacional, en conjunto con la empresa privada, desde hace más de tres años, están apoyando con el patrocinio de uniformes a un equipo de béisbol juvenil en el Diamante de las Segovias. Tenemos un compromiso con lo que es la juventud nicaragüense, en promover bastante el deporte, apoyarlos económicamente, con patrocinio. Sabemos, como dijo mi estimado, es algo que aleja a los niños de malos caminos y pueden caminar en un gran, puede llevar a un gran nivel lo que es el deporte en Nicaragua. Pues lo más importante de esto es que podamos estar estableciendo alianzas estratégicas entre nuestra marca Real Estelí, en las diferentes disciplinas deportivas, con la empresa privada. Yo creo que es importante felicitar al gerente de la empresa McGregor por sumarse a este esfuerzo. Aprovecho la oportunidad para instar a otros empresarios de la ciudad Estelí que patrocinemos el deporte, que apoyemos a los niños y a las niñas. Más de 20 niños que pertenecen a este equipo juvenil se mostraron satisfechos y agradecidos con los representantes del Tren del Norte, ya que podrán participar en el campeonato de béisbol con mejores condiciones. Me sentí muy alegre por lo que nos están facilitando el trabajo a nuestros padres en evitar muchos gastos de dinero, sobregirarse en las cosas. ¿Tenías uniforme? Sí, tenía uniforme y gracias también al club del Tren del Estelí que nos está patrocinando. Mi compromiso es siempre dejar lo mejor en mí, en el terreno de juego. Gracias al esfuerzo de nuestros padres y nuestro manager que estamos conciendo este uniforme. Que nos apoyen para tener un buen futuro en el deporte. Por su parte, el manager del equipo de primera división de béisbol de Estelí, Félix Cisnero, expresó que este tipo de acciones viene a incentivar a los prospectos para que continúen practicando el deporte. Que el equipo de fútbol mejor de este país entre uniformes a un equipo de béisbol es un honor, es un orgullo. Yo sí me siento honrado de estar aquí y le digo a Helmut, que nos invitó hoy, o le digo a Cristian, que nos invitó hoy, o la gente de Casa Magregor, que yo sí estoy honrado de estar en esta casa, en esta catedral, porque yo como deportista, como artista de alto rendimiento en este país, yo me siento honrado y orgulloso de pisar esta tierra, de que nos ha dado tantos campeonatos a los estilianos y ha dado tantas cosas buenas al pueblo de Nicaragua. El licenciado Helmut Hurtado, gerente del Real Estelí, hizo un llamado a la empresa privada para que apoya el deporte en nuestro municipio y así contribuir al crecimiento principalmente de los jóvenes en el ámbito deportivo. Con imágenes de Jairo Leiva, para Todo Noticias, les informó Huascarerías.